Hola, mi nombre es Sandra Valdés de Anda. Quiero hacer público que a partir del 8 de julio del 2011 he estado siendo acosada por el señor Bruno Bresani, Bruno Pablo Bresani. Yo tuve una relación con él, duró más o menos un año. A esto ya se le conoce como el efecto pastelín. Consiste en denunciar a través de videos subidos a las redes sociales, lo que ha causado que problemas personales sean mentilados, al parecer con información parcial. Tal es el caso de Sandra Valdés y Josep Rivera, ambas exnovias de Bruno Bresani, a quien acusan de ser un hombre violento y de haberlas amenazado. El pasado jueves, las dos jóvenes subieron videos en YouTube en los que denuncian a Bruno, quien las intimidó una vez terminada su relación. Y cuando después de unos meses yo por alguna razón decidí terminar la relación, él no lo tomó nada bien y empezó su acoso, llamadas, mails, empezó a ser muy insistente, no sé, 100 mails en un día. Sin embargo, a una de ellas, Sandra Valdés, se le acusa de haber violado un acuerdo de mutuo respeto realizado en un juzgado civil del Distrito Federal. Bruno Bresani, quien fue consultado por El Universal, mostró copia del convenio de conciliación que ambos realizaron ante el juzgado cívico de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón, número 3, el 28 de diciembre. Se firmó el acuerdo y después de esto, pues lo que ha sucedido es que hemos estado recibiendo en todos los trabajos, este, mails de, pues, de personas que no conocemos diciendo cosas en contra mía, haters de forma brutal, también diciendo cosas en contra mía. Yo no me he comunicado con Sandra desde diciembre, o sea, con ningún medio. Sandra ya había hecho este tipo de denuncias anteriormente. Fue el 15 de abril del 2010, en la página electrónica de la Asociación Civil Documentación y Estudios de la Mujer, donde Sandra publicó una carta con un contenido similar, en la que también se acusaba de violento a su entonces esposo, el compositor Felipe Pérez Santiago. Por otra parte, sobre la relación con Josep Rivera, Bruno Bresani dijo que solo compartieran algunos días en Barcelona sin tener una relación formal y que luego, por haber subido a la red unas fotos juntos, ella se molestó y amenazó con mandar golpearlo, por lo cual él interpuso una denuncia de hechos. Finalmente creo que además de mí hay otras mujeres seguramente que han sido víctimas de lo mismo. Él mismo me contó a mí historias, al menos otras dos relaciones que habían terminado de la misma manera, aunque evidentemente siempre él como víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!